Estás viendo las superestrellas de la lucha libre, en ruta a los super eventos el día del fanático y septiembre en negro. Continuamos con más de superestrellas WWE, hoy sábado señores, el diabólico enfrentándose a Dave Dijur. Exactamente tipo, Dave Dijur que hace tiempo estaba fuera de los cuadriláteros, con unos compromisos previos, estaba tratando de sacar su tercer grado. ¿Qué es eso chicos? Por favor, tú sabes muy bien, él y su hermano graduado, tú sabes. Con suma dificultad, bueno nada tipo, yo no pienso en los fanáticos. Yo pienso en lo que el fanático puede dejarme. Yo sí pienso en ello. En un reto especial de Academy, Chris Engels se enfrenta a The Precious One Gimbley, ahí hay, no sé, pero hay como que hay discordia hace tiempo ya. Recuerda lo que ocurrió, recuerda lo que hemos visto y lo que falta. O sea, Wes Brisco y el arma perdida, Six Advance, se enfrentan a la artillería pesada, Thunder y Lightning. Ahora bien, a todo esto, Barrabás aceptó ese reto, lanzó Rey González, o el reto que, o lo que Rey González dijo que fue, ¿no? Aceptando el reto de Barrabás, ahí es de verdad, yo estoy confuso en eso, porque Rey aceptó el reto pero puso unas estipulaciones. Ahora bien, ¿quién se va a enfrentar a Rey? Bueno nada tipo, cualquier cosa, lo que pase, dado tu confusión, lo que decida General Barrabás, que lleva las carreras, Thunder y Lightning, es lo positivo y es lo aceptado. Guerra de bando, la nueva Star Corporation se enfrenta al nuevo mando, señores. Y eso va a ser esta noche en Atillo y pendiente, porque el próximo viernes vamos a estar en el Estadio Francisco Rosario Paoli de Maunabo. Así que, señores, pendiente. Ahí está, Dave Dijula atacando el diabólico, señores. Lo lleva a la cuerda, no, es llevado ahora. Se prepara, ¡oígame! Tremenda la tijerilla, muy bien aplicado, que lo jaló por el cabello. ¡Eh, diablo cabello! Lo sacó de balanza. Ahí va, ahí va, ahí va, no, no, lo saca ahora, cae como un gato, señores, ahí va. Él toma, tremenda la patada. Oiga, me ha aturdido el diabólico. Ahí va, se prepara, ahí va, se lanza, preciosa la plancha. Él conté una, ahí va dos, no, dos segundos solamente por parte del Ezer Pikachu Rosado. Exactamente, tipo, veanme en cámara lenta esta movida. Doble pantalla hermosa. Tremendo, gracias a nuestro director. Una toma tremenda, pero nada, tipo, obviamente, la experiencia se impone ante el gemelo Dijur. Ahí está, señores, el diabólico, una vasta experiencia y un hombre que... Ah, no, mira, ahí lo sorprende. Ahí está, lo saca de balanza el conteo. Ahí va, una, ahí va, dos, no, dos segundos solamente por poquito se acaba esto. Exactamente, pero por poquito no se gana un encuentro. Sigue el Dijur ahí atacando al diabólico en la esquina. Algo completamente ilegal que está haciendo este muchacho. Vino más pillo que nunca. Lo lanza contra el esquina, lo mira. Vamos a ver ahora, busca el diabólico. Oye, mira, está aturdido. Le metió con el hombro y eso duele. Ahí va, señores, ahí va. No, no, oígame, no. Se lanzó, no encontró a nadie y entiendo que es el momento que tiene que aprovechar el diabólico. Ahí lo prepara y ahora sí que sí, señores. Esto puede ser todo, el conteo se produce tres segundos. La victoria para el diabólico parte del nuevo mando quien esta noche precisamente van ante la Star Corporation y el príncipe de las tinieblas. Hoy se tiene que enfrentar al rebelde Chris Joel. El diabólico. Esta noche, Natillo, el rebelde Chris Joel y este servidor nos vemos la cara. Joel, el mundo da muchas vueltas, fíjate. Y tú y yo nos vemos la cara nuevamente, como dije. ¿Sabes qué, Joel? Yo tengo una aspirita bien, bien, bien adentro. Tú fuiste la persona, como dijiste antes de estas cámaras, que me quitaste la máscara hace muchos años. Pues, ¿sabes qué? Esta noche en Natillo, Joel, yo me voy a sacar esa maldita espina. Y pienso llegar a Natillo con un propósito, y es patearte todo tu asqueroso cuerpo. Dejarte bañado en sangre como lo que tú eres, Chris Joel, como un verdadero animal. Yo llegué al Consejo Mundial de Lucha con un propósito. Nos vemos las caras esta noche en Natillo. Esta noche en Natillo tengo que enfrentarme al diabólico. Diabólico, hace muchos años atrás, dimos batalla. Hasta pusiste tu careta en juego. ¿Y qué te sucedió? La perdiste. Diabólico, pero eso es pasado. Vamos a ver qué es lo que tú vas a hacer esta noche, porque no sé qué andas buscando detrás de este servidor. Yo lo único que te digo, que te espero esta noche en Natillo. Toco de la pausa, Mr. Ratings, Rey González en frente a The American Wolf, David Richards. En ruta a los super eventos, el Día del Fanático y Septiembre Negro, WWC se presenta esta noche a las 8 y 30 en el Coliseo Francisco Pancho Deida de Atillo. En revancha, el León Apolo se enfrenta a The Batman Andy Levine acompañado de Orlando Toledo. En un reto especial, The Academy Gris Angels se enfrenta a The Frisal One Gilbert. Guerra en parejas, Wes Brisco y el alma perdida, Six Seven, se enfrentan al artiguero empezado de Thunder y Lightning. Guerra de bandos, la nueva Star Corporation se enfrenta al nuevo mando. El rebelde Chris Joel se enfrenta al príncipe de las tinieblas, el diabólico. World of the Red Bulldogs se enfrenta al rompecorazones, Romeo. Revancha por el Campeonato Mundial Junior completo, la promesa J. Vélez se enfrenta a Clemente. Recuerda, la acción 100% garantizada de WWC se presenta esta noche a las 8 y 30 en el Coliseo Francisco Pancho Deida de Atillo. Entraba general, 10 dólares, menos de 11 años, 5 dólares. Dale like a WWC página oficial en Facebook y síguenos en WWC.PR en Twitter. Te invitan. ¡Gracias por ver el video!